Nos encontramos en la Casa de Piedra del Museo Regional, donde va a haber una exposición de artefactos y utensilios rurales que fueron utilizados en el siglo XX en nuestro territorio, acá en Aysén. Vamos a consultarle a su autor, al ejecutor y responsable, don Abel Hugo Guerrico Pimentel. Qué rico Pimentel. Qué rico Pimentel. Qué rico, qué rico. ¿Y por qué Hugo? Gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias Rocco. ¿Por qué el tema del apellido? Sí. Porque es un poco el homenaje a mi madre y en Argentina utilizamos un solo apellido que es el paterno habitualmente. Y cuando vine acá dije, no, vamos a dar vuelta la cosa. También a homenajarla a mi mamá. Todos te conocemos como Hugo Pimentel o Abel Pimentel. O el chino Pimentel, más conocido como el chino Pimentel. Oye, cuéntame cuál es el propósito fundamental de esto. Esto tiene un propósito que es fundamentalmente agradecer a Chile y sobre todo a la región de Aysén todo lo que ha hecho por mí y por mi familia en brindarnos esta apertura de volver a reinventarnos en nuestra vida. Yo empecé desde muy chico con la carpintería, pero como algo de hobby. Y siempre lo tuve ahí guardadito. Y cuando dejo de trabajar, fundamentalmente la gente me conoce con el turismo, pero me dedico a hacer algo de artesanía en madera, que siempre lo llevaba en el corazoncito a medio guardado, pero salió y empecé a vislumbrar un camino en el patrimonio, que era una de las formas que podía de encarar este gusto por la madera y sobre todo de validar a tantos y tantas personas que han hecho patria a principios o mediados del siglo XX, familias enteras que vinieron a criar acá a sus hijos y a hacer patria, como les decía, y sin ningún tipo de herramienta. Y creo que la medida que nosotros podemos darle la opción a las nuevas generaciones que conozcan lo que fue el sufrimiento, el esfuerzo de estas familias por generarse un futuro en esta región tan rica, es importante. Por eso, elegir inclusive las piezas, tú me preguntabas cómo fue, fue muy difícil, porque yo sé que van a faltar miles, pero este es el principio de varias etapas de este proyecto. Es un proyecto Fondar 2021 de artesanía única, en la cual nosotros postulamos 20 piezas. Después postulamos un Fondar 2022, el cual ganamos también con otras 20 más. Que esa exposición se va a sumar a esta en el mes de marzo. Y ahora, Hugo, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, y para que sea la invitación. La invitación es que están cordialmente invitados todos y cada uno de las personas que habitan este rico suelo, es en el Museo Regional de Aysén, en la Casa de los Peones, más conocida como la Casa de Piedra, en el horario de 11 a 19 horas, de martes a domingo, dado que el lunes está cerrado el museo. Pero en ese horario van a poder visitar esta muestra. Están incluidas también, y ya se está generando una calendarización, me salió bien la palabra, de las escuelas que van a venir a conocer estas reproducciones. Y lo fundamental es que todo esto está concadenado en un revalorar a las personas, sobre todo a los primeros pobladores. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve en mis manos ninguna pieza materialmente para reproducir, sino que todo se hizo en base a memoria oral. Eso es lo rico de toda esta exposición. Qué bien, pues. Así que la invitación está hecha, ya este fin de semana es la inauguración. Y, por supuesto, el día domingo es un muy buen espacio, no solamente para venir a la Casa de Piedra, sino que recorrer nuestro museo, porque aquí está el rescate de valiosas herramientas, de estos utensilios de mavera, que fueron utilizados, como dice Hugo, por los pobladores de nuestra zona rural en el siglo pasado. Así que, para las nuevas generaciones, me imagino, Hugo, el mensaje que conozcan cómo se pobló y cómo tuvieron que estar, porque en ese tiempo no había luz, por lo tanto no había refrigerador, y había que mantener la carne, y había que mantener los quesos. Exactamente. Entonces se van a encontrar con útiles y utensilios que utilizaban habitualmente las familias para poder gerenciarse esa cotidianeidad en cuanto al alimento. Van a encontrar desde cómo lavaban, lo que nosotros llamamos lavarropa de campo, cómo se gestaba un meso multipropósito para mallar, para lavar, en fin, un montón de herramientas que van a contar con mucha historia y que inclusive va a ser interesante para que las familias lo puedan recorrer con las diferentes generaciones e intercambiar opiniones. Hasta el 31 de agosto está esta exposición abierta a partir del miércoles, o sea, de mañana, 18 horas. Y me imagino que en la segunda muestra vendrá la Arteza. Va a venir la Arteza, va a venir un montón de cosas que faltan, yo sé que faltan mucho. La idea es llegar a 100 piezas. Un gran aporte para el turismo también, ¿eh? Sí, esperemos que... ¿Qué pasa con esta muestra una vez terminada? La idea es postular para que podamos itinerar por toda la región de Aysén. Correcto. La invitación está hecha entonces a Bel Hugo Pimentel, el chino, va a estar acá en la Casa de Piedra.